Bienvenidos a nuestro segundo encuentro acerca de el futuro de la educación. En este encuentro hablaremos acerca de la generación del 2030 y el aprendizaje que los prepara para la vida. En la agenda del día de hoy veremos la situación educativa actual, el impacto de la automatización en la futura empleabilidad, las habilidades necesarias para el 2030, por dónde comenzar y el aula invertida con Rubén Martínez Sánchez, educador certificado de Google. La sesión anterior comenzábamos con esta pregunta. ¿Cómo decidiremos responder? ¿Improvisaremos juntos una reacción transitoria o aprovecharemos la oportunidad para transformar el sistema en sí? Yo estoy convencido en trabajar y actuar para transformar el sistema en sí. Y hoy traigo una nueva pregunta. ¿Para qué enseñamos? Y quisiera que ponga en pausa el video, piense ¿para qué enseñamos? y escriba su respuesta. Lo que veremos hoy es el resultado de una investigación colaborativa entre Microsoft y McKinsey and Company Education Practice, que se basa en encuestas a 2.000 estudiantes y 2.000 profesores de Canadá, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos. También entrevistas a 70 líderes intelectuales que incluyen educadores, investigadores, responsables de política y tecnólogos. Y un análisis de 150 investigaciones existentes. ¿Y cuál es el principal paradigma? Cuando los niños de nivel inicial de hoy se conviertan en graduados en 2030, el mundo será muy distinto en comparación a cualquier cosa que las generaciones anteriores hayan experimentado. ¿Qué oportunidades y desafíos tenemos en la actualidad? Una oportunidad sin precedentes de colaboración a través de la tecnología. La automatización progresiva de trabajos menos calificados impactará en el empleo. Los trabajos más calificados necesitarán de trabajadores con habilidades más completas y los estudiantes están deseosos de tener más autonomía y libertad de elección en el aprendizaje. Por lo tanto, nuestro sistema educativo debe preparar a los estudiantes para el futuro de una manera muy diferente a cómo lo ha hecho en el pasado. La automatización podría reemplazar hasta el 50% de los empleos existentes. Las ocupaciones de más crecimiento requerirán habilidades cognitivas de más alto nivel como resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, autoconocimiento, automotivación, construcción de relaciones y empatía. Y eso además aumenta el bienestar. Entre el 30 y 40% de los empleos requerirán habilidades socioemocionales y menos del 50% de los estudiantes estarán preparados para los empleos con mayor tasa de crecimiento. De hecho, doy fe que los estudiantes de hoy no están preparados para los empleos de mayor tasa de crecimiento en la actualidad. Una encuesta a varios miles de empleadores reveló que el 58% de los recién graduados no están preparados adecuadamente para la fuerza laboral. Casi el 40% de los empleadores dijeron que las causas principales de las vacantes de nivel inicial son las brechas en habilidades como trabajo en equipo, ética laboral, liderazgo, resolución de problemas y creatividad. ¿Por qué necesitamos habilidades socioemocionales? Porque las habilidades socioemocionales brindan perspectiva y flexibilidad para enfrentar a la incertidumbre, el cambio, la presión, el estrés y otros desafíos laborales y personales. ¿Qué piden por lo tanto los estudiantes? Mayor enfoque en los estudiantes y más protagonismo de su parte. Quieren desarrollar habilidades para navegar su propio aprendizaje, explorar y tomar decisiones que desaten su curiosidad y potenciar. Y profesores que los conozcan y comprendan como individuos y los guíen en su viaje educativo. La tecnología puede ayudar a los profesores a reasignar entre el 20 y 30% de su tiempo a actividades más centradas en los estudiantes, como crear relaciones más profundas y brindar retroalimentación. La tecnología no es el enemigo del profesor, la tecnología es el amigo del profesor y puede ayudar a que pueda realizar mejor aprovechamiento de su tiempo. La retroalimentación es una de las herramientas más efectivas para mejorar el aprendizaje. De los estudiantes encuestados, solo el 33% estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que reciben retroalimentación sobre los resultados socioemocionales. Es claro que el cambio es imperativo y el momento de comenzar es ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar el impacto de la automatización. Las ocupaciones de mayor crecimiento serán aquellas que no son fáciles de automatizar. En esta gráfica podemos ver cuál sería el impacto de la automatización en los trabajos de mayor demanda y en los trabajos de menor demanda. Se reducirán entre un 25 al 30% aquellos trabajos que son más predecibles, como trabajadores de producción, transporte, operadores, el de apoyo administrativo, soporte informático, asistentes administrativos, aquellos que son de interacción con el cliente, trabajadores de ventas, cuidado personal. Mientras que los trabajos de profesionales como tecnología tendrán un aumento del 25 al 30% a pesar de la automatización. Por lo tanto, el rol de los docentes se amplía. Tienen que tomar el papel de líderes y hacerse las siguientes preguntas. Pongo a las personas en primer lugar. ¿Conoce la visión y la dirección? ¿Están mis alumnos confundidos? ¿Saben lo que necesitan hacer para tener éxito? Como educadores, preguntar qué habilidades necesitan aprender. ¿Entienden los procesos? ¿Están haciendo sus trabajos? ¿Estoy utilizando aprendizaje profundo? Como mentores, necesitan consejo y apoyo. Necesitan ayuda para ver desde otra perspectiva. ¿Puedo ayudarlos a llevar a la práctica sus conocimientos? Y como coach, preguntarse si necesitan ayuda para alcanzar su máximo desempeño. ¿Tienen las habilidades, pero no pueden alcanzar sus metas? Por tanto, como líder, los docentes deben establecer la visión y garantizar los recursos para el aprendizaje. Como educador, enseñar nuevas habilidades para ser competente en un mercado globalizado. Como mentor, mostrar cómo resultados similares se han obtenido en el pasado. Y como coach, ver a la persona como un todo y dar herramientas para el autodescubrimiento y desarrollo de habilidades. Debemos enseñar y recompensar tanto la colaboración como el rendimiento académico individual. ¿Para qué? Para que puedan pensar por sí mismos y actuar por y con los demás. ¿Y qué habilidades necesitamos enseñar? Fíjense aquí la diferencia entre las prioridades del profesor y las prioridades del estudiante. Para el profesor es prioritario el alfabetismo, el pensamiento crítico, la aritmética, la conciencia social. Mientras que para el estudiante son las habilidades digitales, la creatividad, las habilidades de relación y el entendimiento intercultural. Entonces hay una gran brecha entre lo que los profesores hoy tienen como prioridad y lo que los estudiantes hoy tienen como prioridad. ¿Cuál es el camino a seguir para preparar a los estudiantes para los trabajos del futuro? Tenemos que desarrollar programas de estudio que explícitamente promuevan las habilidades socioemocionales. Y profesores que tengan flexibilidad en el programa educativo y más tiempo para interacciones con sus estudiantes. La doctora Kathy Cávano de la Educación Católica de Australia Occidental dijo Los estudiantes que recibieron tutoría individual superaron al 98% de los estudiantes que recibieron educación tradicionales. Del 67% de los profesores motivados para personalizar sus clases, solo el 30% lo hacen en la práctica por no tener tiempo, plan de estudios, recursos de evaluación o flexibilidad para hacerlo. Los modelos basados en tecnología y dirigidos por los estudiantes son una excelente forma de proporcionar aprendizaje personalizado a gran escala. La tecnología proporciona múltiples formas para el acceso de contenido valioso. Los alumnos comunican su entendimiento y los profesores crean listas de debo hacer y podría hacer, supervisan y brindan apoyo. Y para estas listas podríamos utilizar una de las herramientas de Scrum para la educación que es un tablero Kanban. La investigación también ha demostrado que las actividades colaborativas promueven mejores resultados de aprendizaje porque la interacción colaborativa involucra más partes del cerebro. Y aquí es donde Scrum para la educación tiene mucho protagonismo. Aprender a co-crear con otros es una habilidad clave para la vida y las herramientas de colaboración digital resultan prometedores. Incorporar las habilidades tecnológicas del mañana en las aulas hoy ayudará a cerrar la brecha de conocimiento para la futura empleabilidad. ¿Por dónde comenzar? Como profesores, colaborar con otros educadores para crear o poner a prueba programas que aborden explícitamente las habilidades socioemocionales. Y eso es lo que intentaremos hacer con esta comunidad. Y aprovechar los entornos de colaboración digitales para que los estudiantes aprendan a trabajar juntos y respetuosamente. Pero para eso nosotros debemos aplicar las mismas prácticas en nuestra actividad. Por lo tanto, estaremos trabajando con herramientas digitales de colaboración. Los líderes educativos pueden apoyar al personal para que participe de comunidades de práctica en línea y ofrecer enfoques de aprendizaje personalizado que permitan a los docentes individualizar el ritmo y modo, incluyendo aprendizaje inverso y semipresencial. Podemos ayudar a los jóvenes a desarrollar las habilidades y la mentalidad que necesitan para obtener éxito y prosperar en el campo laboral y personal. La generación del 2030 está lista para aprender. La pregunta es, ¿estamos nosotros listos para enseñar a la generación del 2030? Quiero cerrar esta presentación con una frase de Thomas Edison que dice El objetivo de todo trabajo es producción o logros. Y para cualquiera de estos fines debe haber una reflexión previa, sistema, planificación, inteligencia y propósito honesto, así como sudor. Y resalto, así como sudor, porque en esta comunidad no solamente estaríamos proponiendo nuevas técnicas para implementar en el aula, sino que además llevarlas realmente a la práctica. Y ahora doy lugar a Rubén Sánchez, educador certificado de Google, para que nos enseñe acerca del aula invertida y luego trabajemos en un taller para llevar a la práctica. Gracias. Gracias.